Bueno, hoy vamos a hablar para el inicio del programa del síndrome del túnel carpal o carpiano, como lo quieran llamar. Es una especie, ese túnel es una cavidad, digamos, ahorita el especialista nos va a dar detalles. Es una cavidad que está rodeada de huesos y ligamentos y que se ubica aquí, cerquita de la palma de la mano. Cuando uno de los nervios que está en esa zona se comprime, eso genera una gran cantidad de molestias que van desde entumecimiento, hormigueo, debilidad en la mano, evidentemente mucho dolor que incluso irradia los dedos. Y entonces, la consigna de hoy en el programa es explicar qué es esto, por qué ocurre y sobre todo, cómo podría detectarse en estadios tempranos esta condición. Así que está con nosotros Randal Zárate, que es médico oficiatra, para ayudarnos a entender mucho mejor el túnel carpiano o carpal. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, doctor. ¿Cómo le habla, Randal? Bien, por dicho, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Bueno, ¿por qué no nos explica qué es esto del túnel carpiano? Sí, ya lo estabas diciendo, Randal. El túnel carpal, como la palabra lo dice, es un túnel, es un túnel que está conformado por ligamentos que hacen una estructura redondeada por donde pasan ligamentos de los dedos, que son los encargados de la flexión, y pasa la estructura del nervio mediano, que es fundamental, porque cuando ese túnel se engrosa, aumenta la tensión, aumenta la presión, y es lo que ya forma el síndrome del túnel carpal. Y empiezan con todas las manifestaciones que ahora decías y que ahora más adelante vamos a ir viendo. Pero es importante eso. O sea, imaginémonos un túnel, ¿verdad? Un túnel de surquí que está... Un cilindro. Es como un cilindro que se engrosa, y eso lo que hace es estrujar las estructuras. Entonces, si tenían buen espacio por donde pasaban, empieza a aumentar la tensión, y eso es lo que genera todos los síntomas y todas las molestias. Randal, ¿y se llama síndrome? ¿Por qué? Porque produce generalmente un cúmulo, un montón de manifestaciones. Exacto. Ya cuando hablamos de un síndrome de túnel carpal, no es porque es solamente una cosa, sino que es una serie de manifestaciones, tiempo, evolución, cómo ha empezado, a qué está relacionado, las características clínicas. Todo eso nos hace englobarlo dentro de la palabra síndrome, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos una ilustración, creo, ¿verdad? De dónde es que exactamente se produce el problema. Ok, vean esa imagen, esa imagen es bien bonita. Tenemos la palma a la mano, ¿verdad? Entonces, exactamente donde inicia la muñeca, en ese pliegue, debajo de la piel, es donde está el ligamento transverso del carbo, creo que decía. Ese es el encargado de darme la estructura. Donde vemos la flecha verde, ese paso es por donde pasan todos los ligamentos de los dedos y pasa el nervio mediano. En la imagen de la derecha, ya ahí están las estructuras. Ven que dice tendones flexores, nervio mediano, y todos ellos pasan en esa zona. Entonces, cuando ese ligamento transverso del carbo se engrosa, se fibrosa, se inflama, es donde produce la compresión del nervio y me empieza con las manifestaciones. Entonces, vean ahí, vean qué bonito eso. Ahí la parte gris es donde está el ligamento, ahí se engrosa, ahí pasa el túnel carpal por debajo. Bueno, eso ya es la parte de cómo se libera, ¿verdad? Pero esa es la zona donde está. Entonces, vean qué interesante, ahí en esa imagen nos lo representa. El nervio mediano tira un montón de ramitas hacia los dedos, del dedo del uno al cuatro. El quinto no. Entonces, por eso es que todas las manifestaciones empiezan en cada uno de esos dedos. Ven, en la imagen ahí. Pero vean qué interesante, voy a adelantarme un poco. Las manifestaciones se dan en la palma, la mano, en el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. La mitad, ¿verdad? Y lo dice, ¿cómo la mitad? La otra mitad le corresponde a otro nervio. Ahora, si le damos vuelta a la mano, no es todo el dedo, solamente la parte distal del dedo, solamente la puntita del dedo es lo que se afecta. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque el resto de la mano le corresponde a otro nervio. Entonces, la gente dice, no, pero qué raro, aquí sí, pero aquí no. Tiene completamente toda la razón porque esa es la distribución anatómica, la distribución normal del nervio. Claro. Doctor, ¿qué lo provoca? Y quiero, bueno, no sé si me lo va a decir dentro de las causas más importantes, sobre todo estoy pensando en la gran cantidad de gente que ahora hace teletrabajo, desde hace un año prácticamente, y que a lo mejor no tiene en su casa las condiciones, porque yo sé que el tema de la postura, el tema ergonómico, ahora que llaman ustedes, la silla, la altura de la computadora, ese tipo de cosas, tiene mucho que ver. Las causas son múltiples, ahorita las vamos a ver, pero me interesa mucho ese tema, porque sí, ha sido, hemos visto cómo en el último año han empeorado estas manifestaciones. Y tal vez gente que tenía algo incipiente, que no le da mucha importancia, más bien lo ha empeorado. Entonces, ¿qué es el problema? El problema no es tanto el estar digitando, el estar digitando no es, es el mouse. Debemos de tener un mouse ergonómico, ojalá, ¿verdad?, un mouse adecuado, con una de las almohadillas que le den soporte a esta zona. ¿Qué es el problema? Que muchas veces tenemos, y tenemos el mouse así. Entonces, estamos apoyando esto, ojalá en la mesa, en el escritorio, y ahí le estamos metiendo presión, porque estamos haciendo una presión externa, no tanto el ligamento, sino que estamos metiendo una presión externa. Entonces, el mouse siempre tiene que quedar con la mano recta, en esta posición. Yo puedo trabajar con el mouse, pero tiene que quedarme en la posición recta, y no que me quede más bien en esto, y que el mouse quede en esta zona. Entonces, lo que decía, una silla adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener un escritorio muy bajo, que el mouse me queda más bien aquí abajo, o un escritorio muy alto, con una silla pequeña, entonces que me queda aquí, o estamos inclinados, estamos de frente con el monitor, o la computadora aquí a un costado, y tengo la mano inclinada. Todas esas cosas son las que van a empezar a empeorar poco a poco. Y claro, ahora, es increíble, el teletrabajo. Muchas veces las personas trabajan de 8 a 5. Ahora, me han contado, trabajo más bien más en la casa, de 8 a 8, de 8 a 10, y pasar 10, 12 horas en ese contacto, ha venido a empeorar los síntomas. Doctor, ¿esta recomendación que está dando usted del mouse, es una recomendación para todos, o es una recomendación para la gente que tiene, digamos, que ya tiene el síndrome, o que está comenzando a presentar síntomas, o que ya tiene algún antecedente? No, la idea es para todos. ¿Por qué? Porque esto nos va a prevenir. Es una de las cosas que nosotros siempre decimos, la prevención es fundamental. Entonces, por ejemplo, independientemente de la cantidad de tiempo que yo trabaje con una computadora, si yo tengo las condiciones adecuadas, estoy previniendo que empiece ni siquiera a manifestarse. Pero, si alguien ya lo tiene, si alguien ya tiene un túnel carpal, bueno, pues ya tiene los síntomas y lo que vamos a tratar es de mejorar. Entonces, qué sé yo, si el adormecimiento es constante a cada rato, y con un mouse ergonómico podemos mermar o disminuir un poco la aparición de esos síntomas. Pero lo ideal es que lo tengamos todos. Y no es tampoco nada del otro mundo, sino que una buena posición con una almohadilla especial, donde repose, digamos así, la muñeca, y evitarle y quitarle un poco de carga. ¿Qué tan frecuente ve usted casos de estos? Vieras que es súper frecuente, Randa. Lo que pasa es que, a ver, estadísticamente podemos decir que tres de cada mil habitantes lo tienen. Pero aquí hay algún peru gigantesco. El 62% de los casos son mujeres. Y el 25% de los casos son de 30 a 40 años. Es muchísimo más frecuente en mujeres. Y en mujeres en realidad muy productivas. Sí, sí, personas que trabajan en cualquier cosa. Porque aquí no solamente, bueno, le dimos énfasis al mouse, pero personas que trabajan en operarios o cosas muy repetitivas, por ejemplo, en máquinas que tengan que estar haciendo un movimiento constante, muy repetitivo. Personas que trabajan con algún tipo de vibración, máquinas vibratorias. Personas que trabajan con cambios de temperatura. Eso se ve muy frecuente. Entonces, vieras que es muy, muy frecuente, pero a veces es subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, mira qué horario, se me durmió un toquecillo esto, me durmió cinco minutos y se me quitó. ¿Y así cuánto tiene? Ah, no, seis meses. Lo que pasa es que en los últimos tres me ha empeorado. Ya el adormecimiento es con solo tener el teléfono o con solo estar leyendo un libro. Entonces, si le hubiéramos puesto atención desde el principio, es muchísimo más fácil de tratarlo y prevenir la progresión. Entonces, es muy, muy común las manifestaciones del túnel carpal. ¿Y se ha averiguado algo de por qué más en mujeres que en hombres? Sí, y tienen una relación anatómica y es que la parte, el diámetro de la muñeca es más pequeño que en el hombre. Entonces, el ligamento, el túnel, tiene un menos espacio para poder contener las estructuras. Entonces, ya es una condición meramente anatómica. Y a eso le agregamos todo lo que decíamos de actividad, de tipo de trabajo y todo, o algunos antecedentes. Entonces, por ejemplo, me meto, una persona que sufre una fractura muñeca, se cayó y sufre una fractura, ya tiene una predisposición para desarrollar un túnel carpal. Personas que tienen enfermedades inflamatorias, artritis, tienen ya predisposición. Entonces, si a eso le agregamos, la condición de mujer es muchísimo más frecuente. ¿Por qué no nos explica cuáles son, digamos, en términos generales, los síntomas iniciales más importantes? Porque usted mencionaba, por ejemplo, a la gente a la que se le adormece un dedillo y luego ya se quita. Lo primero que nos van a decir es una sensación de hormigueo. Es esa sensación como que siento algo, pero no veo nada, no tengo nada. Entonces, esa es la primera sensación de hormigueo. ¿En la mano? En los dedos de la mano. En los dedos. Acordémonos que dijimos que era primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo. Entonces, empiezan con esas sensaciones. Paso siguiente es el adormecimiento, que ya dicen, no siento el dedo, ya no lo siento, me pellizco y ya no lo siento. Entonces, la gente que dice, me quemé y no me di cuenta. Junto con esto, vamos evolucionando y vamos teniendo debilidad muscular. Entonces, ya, por ejemplo, levantar algo que normalmente usted levantaba, incluso hay gente que dice, se me cae un vaso y se me cae y se me quiebra una taza o un jarrón, en fin. Cosas de esas ya va perdiendo la fuerza. Voy teniendo atrofia muscular y eso es importantísimo. La atrofia es el adelgazamiento de esta zona, de la zona del dedo pulgar. Eso es ya, cuando la gente empieza a tener eso, ya nos habla de un cuadro que ha ido evolucionando cada día más y más. Además, podemos tener también alteraciones en la piel. Entonces, son cosillas que vamos sumando poco a poco y, como te decía, hay gente que no le presta atención. Y ya llega un momento donde todo eso ya se nos convierte en un cuadro clínico muy florido y que depende mucho del tiempo de evolución. Cuando habla de alteraciones en la piel, ¿qué son como...? Digamos, pueden tener hipersensibilidad, hipersensibilidad en la piel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que el simple roce genere cierta molestia, cierto dolor. Hay gente que puede tener un poquito de disminución de los pliegues de la palma a la mano. Entonces, son pequeños cambicitos que se van viendo con el tiempo. Doctor, ahora pasamos todo el día pegados a este aparato. Exacto. Se ha convertido casi como en una extensión del brazo. Ajá. Y entonces, ¿esto también podría tener algo que ver? Hay algo interesante que está escrito y es, por ejemplo, que la gran mayoría de personas agarramos el teléfono y escribimos con un dedo, ¿verdad? Es cierto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo la mano en una posición donde estoy metiéndole más tensión a esa zona. Entonces, empiezan con manifestaciones solamente en el dedo pulgar y después van evolucionando. Aparte de la postura, ya que me afecta en toda la parte del codo, hombro, cuello. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Flexionar el cuello. Y eso, si ya tengo un túnel carpal, me empieza también, me van a empeorar los síntomas y a veces aparecen síntomas que vienen desde el cuello hasta el brazo. Dice, sí, qué raro, ya es algo cervical. Puede ser, pero muchas veces son solamente túneles carpales evolucionados que van a empeorar con el uso del teléfono. Es interesante lo que nos está contando Angie Villegas, doctor. Dice, mi mamá es operada de ambas manos por túnel carpal. Mi trabajo es la docencia. Y cuando hago uso por mucho tiempo de la computadora, me duelen las manos y los dedos. ¿Será que he heredado este síndrome o es por mi trabajo? Hay tres cosas aquí. Primero, yo creía que se presentaba solamente en una mano, no que era en las dos. Hay un alto porcentaje de los pacientes lo presentan en ambas manos. En ambas. Sin embargo, es más frecuentemente la mano dominante. ¿Y al mismo tiempo? Ok, podemos empezar solamente en la mano dominante y posteriormente inicia síntomas. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que ella me dice, es que vengo porque me duele solo esta mano. La otra, no, no siento. Le hacemos las pruebas y salen positivas en ambas manos. Uy, pero mira, esta no me duele. Sí, lo que pasa es que es muy difícil que solamente una mano se vea afectada. Que pueda empezar a tener síntomas primero, sí, generalmente la mano dominante. Pero muy frecuentemente las dos manos se ven afectadas. Y la otra parte de la pregunta de ella que me parece súper interesante es si hay un factor hereditario de por medio o si es el trabajo de ella. O ambas cosas. Aquí tenemos dos cosas importantes. Componentes hereditarios no hay. Porque ya vimos que eso es muy estructura dependiente, llamémosle así. Entonces, que si mamá, papá, los abuelos tuvieron, es muy difícil que tenga alguna relación directa. Pero aquí hay dos cosas. El tema docencia. Mucho rato en la computadora. No sé si tendrá humados o se manejará solamente con las portátiles que tienen en la parte central. Y el tema de lo que decías, es una dama que tiene un estrechamiento ya natural anatómico del túnel. Y está probablemente en el rango ese que decíamos, ¿verdad? De edad productiva. Generalmente lo vemos en 30, 40. Sin embargo, literatura no lo puede ampliar hasta 50, 60 años, que es como el rango más frecuentemente dado. ¿Y cómo a qué edad más o menos debutan, digamos? Vea, Randal, ahora tenemos cada vez pacientes más jóvenes. Antes el túnel carpal lo veíamos en pacientes de 50 años. Ahora tengo pacientes de 25, 28, 30 años ya con túnel carpal. Súper joven. Vea, esta televidente que se identifica como Agüero, dice que ella es estilista. Ahora que usted mencionaba que trabajos repetitivos, son trabajos, ¿verdad? Muy mecánicos donde hacen el mismo movimiento. Pienso en ella. Dice que ella nunca tuvo problemas, pero que al quedar embarazada se le detonó. Eso. Bueno, esa es una condición importantísima. En el embarazo, generalmente en el tercer trimestre, más o menos después de la semana 26, 27, empiezan las manifestaciones del túnel carpal. Y hay tres cosas. Ok. Número uno. Mujer. Ya lo dijimos. Ya hay una condición. Número dos. El aumento del peso. Número tres. Retención de líquidos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el ejemplo que decíamos, Randal? Un cilindro que ya está estrujado y le meto líquido y aumento la tensión, lo ahumbo, aumenta la tensión. Entonces, ¿qué pasa con las estructuras? De ahí se comprimen más. Entonces, en el embarazo es súper frecuente que aparezcan las primeras manifestaciones. Claro. Y, perdón, Randal, aquí algo importante. Muchos los síntomas desaparecen después del parto. Dicen, mira, yo tuve tuve el carpal y se me quitó. No, no es que se le quitó. Es que la compresión que había, probablemente por esa retención de líquido, por el aumento del peso durante el periodo del embarazo, le quitó la tensión. Entonces, ya los síntomas están desapareciendo. Otros casos, ese fue el debut para empezar con las manifestaciones que continúan hasta que hay que tratarlo, ¿verdad? No, que lo que le iba a decir es que, además, qué complicado para ella porque tiene un trabajo muy manual. Exacto. Imagínese haciendo, creo que se llama blower eso, ¿verdad? Que alacen el pelo. Esa es una de las manifestaciones que tengo muchas mujeres estilistas y los cambios de temperatura, que trabajan mucho con calor y todo, ¿verdad? Y el tema, por ejemplo, del uso de tijera, ¿verdad? Un movimiento, un movimiento muy mecánico, muy repetitivo con el uso de la tijera. Todo eso nos ayuda a que eso vaya manifestándose y presentándose, ¿verdad? Y bet, cordonero, a mí me duele la mano en la parte posterior de la palma, como en el hueso, no el dedo, antes del dedo, eso será túnel carpal, me duelen mucho los pulgares, además. Ok, no tiene características, ¿verdad? Porque no nos habla de que tengo un hormigueo, un adormecimiento, de la característica de todos los dedos. A lo que le entiendo es más, si le duelen los pulgares puede ser algo tendinoso, que es uno de los diagnósticos diferenciales o las cosillas que hay que pensar también y poderlas buscar, ¿verdad? Ok, perfecto. Y justamente, Claudio Torres, ¿quiere saber si el túnel carpal es lo mismo que el síndrome del escribano? No, son cosas diferentes, eso es otro síndrome. Ok, perfecto. Randal, usted mencionó el aumento de peso durante el embarazo. Ajá. ¿El peso tiene algo muy importante? Claro, claro. Bueno, personas a mayor peso, personas con obesidad, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Hay un engrosamiento por acumulación de tejido graso a nivel de las muñecas que nuevamente me hace una, me estrujan, yo les digo me estrujan, me comprimen esas estructuras que van pasando por ahí. Entonces, ya por sí, imagínense, Randal, que en esta zona, imagínense la muñeca, donde tengo los huesos del radio, tengo la ulna, tengo el ligamento, tengo músculo y un pequeño ligamento y que por ahí pasen los tendones que me permiten hacer esto, estos cuatro, y que por ahí pasen el nervio mediano y que tras de eso, de por obesidad, de ahí tengo los brazillos gruesos, de ahí me comprime aún más. Entonces, la persona con obesidad, sobrepeso, tiene aún más, es más propenso a desarrollar este síndrome. Ok, hablemos del tratamiento. Ya ustedes, bueno, ¿cómo hacen el diagnóstico en primer lugar? Ok, el diagnóstico, tengo dos pilares fundamentales, tengo la parte clínica, que es, tres cosas, digamos, lo que el paciente me cuenta, ok, siento esto en esta zona, en estos momentos del día, aquí hago un paréntesis, en la noche es fatal, el paciente que tiene túnel carpal, lo despierta el dolor con las dos manos adormecidas. ¿Se alborota el dolor? Sí, porque usted se duerme y pone la mano aquí, la pone abajo, entonces, ¿qué es la...? Y entonces uno le dice, ¿cómo hace para quitárselo? Es empezar a mover, a sacudir las manos para poder quitarlo. Esa es una característica fundamental. Dos, el examen físico. Hay dos pruebas fundamentales, Randal, que una es el percutir constantemente durante 60 segundos la zona del túnel, que es más o menos aquí, en donde dijimos, en la base de la muñeca, percutir. ¿Y qué empieza? Usted empieza 60 segundos y empieza a sentir el adormecimiento en los cuatro dedos. Eso es fundamental, ¿verdad? Y otra prueba que se llama al Fallen, que es poner estas manos así, presionando acá, esta posición, durante un minuto, y uno le dice al paciente, ¿qué se siente? Igual, siento adormecimiento en esa zona. Y el punto tres fundamental es un estudio, exacto, esa posición. Así, durante 60 segundos, yo le digo a la gente, hay que meterle presión, ¿verdad? O sea, que... Sí, porque... No es hacer así, sino hacer en esta posición y quedarse así durante 60 segundos. ¿Y qué empiezan? Empiezan a sentir el hormigueo, el adormecimiento en esos cuatro dedos. Eso es... Hasta en casa lo pueden hacer, ¿verdad? Ahí lo pueden hacer y darse una idea si es que tiene algunas manifestaciones. Y el tema tres para diagnóstico se llama un estudio de conducción nerviosa. Ese es el estándar, ¿verdad? El gol estándar, que es un estudio de conducción eléctrica para poder determinar cómo está funcionando el nervio. Entonces, son unos estímulos eléctricos que se hacen en los dedos, se registra y eso me permite determinar cómo está funcionando el nervio mediano. Entonces, eso es la forma de hacer un diagnóstico de un túnel carpal. Ok, una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo se trata? Y quiero preguntarle particularmente cuáles son los casos que son necesarios que se sometan a cirugía, porque hay mucha gente que está preguntando por la cirugía. Vamos a ver. Bueno, como terapia, yo lo puedo ir en varios puntos. Puedo decir tratamiento farmacológico, tratamiento de rehabilitación, el uso de férulas, infiltración, cirugía. Podemos usar esos cinco puntos. Farmacológicos, nos ayudan, podemos utilizar antiinflamatorios, medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, complejos de vitamina B. Nos ayudan porque la vitamina B ayuda a mejorar la conducción de los nervios periféricos. Entonces, es un fase leve sobre todo, ¿verdad? Bueno, la parte de rehabilitación es una de las cosas importantísimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes con estimulación eléctrica, se le pueden hacer, hay unas cosas que se llaman los baños de contraste, que es con calor y frío. Los guantes de parafina, que es una maquinita con parafina, se mete y eso ayuda mucho porque el calor me va a dilatar esa zona. Podemos utilizar algunas máquinas de ultrasonido, eso nos puede ayudar muchísimo. Ahí tenemos algo de lo que se usa. Esa es una, ¿verdad? Entonces, eso es una máquina de ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es un tipo de electroterapia analgésica. Entonces, nos va a bajar la inflamación del ligamento transverso del carpo, que es el que comprime el nervio, y por ende me va a traer alivio. La parte de infiltración es un pilar también, pero en fases avanzadas no sirve, sería como tempranamente. Entonces, lo que se hace es, con una aguja, se mete en esteroides en esa zona para tratar de disminuir la inflamación del carpo. El uso de la férula es importantísima, siempre la recomendamos, la férula para túnel carpal. Es una férula que tiene como una platinita aquí en esta zona, entonces no me permite estar flexionando la muñeca. Yo puedo usar los dedos, ¿verdad? Puedo hacer mis actividades, pero no me permite estar flexionando. ¿Y esa hay que usarla, digamos, todo el día? Sí. Todo el día, yo siempre digo, unas tres horas en la mañana, tres horas en la tarde. Para dormir es muy incómodo. Sin embargo, como te decía antes, la noche es una de las horas donde más molesta. Entonces, hay gente que dice, me la pongo, me acuesto, y por ahí en la noche, en la madrugada, me la quito. Pero ayuda mucho a mejorar, verás cómo ayuda a mejorar los síntomas. Y el quinto punto es la cirugía. La cirugía podemos hacerla de dos formas. Puede ser una cirugía abierta o endoscópica. Abierta es una incisión en la palma de la mano, que más o menos es unos dos centímetros, se busca el ligamento y se corta. Como vimos en el video que al principio, se corta el ligamento, entonces ya lo que hace es abrirlo. Y ahí me libera completamente la tensión. Y endoscópico es una técnica más moderna, que es por medio de endoscopía, es un pequeño agujerito que igual se mete y hace. Aquí sí quiero aclarar, bueno, ahí está el video de cómo se hace el corte del ligamento, que es el que está comprimiendo. Véalo ahí. Mete, se llega y se corta ese ligamento. Entonces, vea, las estructuras se liberan. Ya quitan la tensión. La cirugía da muy buenos resultados, pero dependiendo del momento en que se haga. Si yo tengo un túnel carpal severo, que eso es lo que me habla a mí, es que ya tengo afectación de las ramas motoras y de las sensitivas del nervio mediano, los resultados pueden ser que no sean tan favorables. Entonces, hay gente que dice, mira, me operaron y no me funcionó, porque sigo igual. No es que siga igual, es que ya había tanta afectación del nervio que ya, por más cirugía que se hace, el nervio ya estaba lesionado. Entonces, eso sí quiero dejárselos claros a la gente, ¿verdad? O sea, si hacemos una liberación del nervio mediano en una fase avanzada, en una fase inicial, perdón, los resultados son buenísimos. Sí, justamente debe ser algo de lo que le pasa a doña Roxana García, que nos escribe que hace cuatro años la operaron, pero que todavía le duele y se le caen las cosas. Exacto. Dependiendo de la fase en la que estaba. Claro. Entonces, imaginémonos un nervio que estuvo comprimido dos años. Es un nervio que ya la estructura de él, todas las estructuras que conforman el nervio, ya están dañadas. Entonces, por más liberadas que quedan, ya le quedó como una cicatriz. Entonces, es cuando los pacientes dicen, es que seguí parecido o igual. Entonces, eso sí es importante. Y hay gente que dice, no, no voy a esperarme, no voy a esperarme, porque apenas llevo tres meses. Mira, y te llegan al año, mira, no aguanto. Y ya. Es un poquito tarde. Sí, ya es un poco tarde. Ok, Dinia Campos quiere saber que en el caso de que a uno lo operen, ¿se puede volver a hacer? Sí, se puede volver a hacer. Generalmente. Pero, ¿cómo si cortaron el ligamento? Se hace una fibrosis. La fibrosis es como el tejido cicatrizal de la zona donde se operó y lo vuelve a comprimir. Puede pasar, no es tan frecuente, pero sí puede pasar. Entonces, no es que se vuelva a formar el túnel, sino que, digamos que hay un pseudo túnel con la fibrosis, es por la cicatrización de los tejidos blandos de piel, de la fascia que está debajo de la piel. Cuando se opera, se cicatriza y puede volver a comprimirlo. Doctor, doña Mauren Herrera vive en Cañas, en Guanacaste, y nos mandó esta pregunta en video. Ok. Bueno, evidentemente. El cáncer de mama del lado derecho, pero vieras que después de que a mí me operaron el cáncer de mama, me han estado doliendo mucho los brazos. Lo que es el lado izquierdo de la mano, me duele lo que es como la parte de la muñeca. Es un dolor, tengo movimientos y siento como que si me estuvieran arrancando la mano, adormecimiento. Esto me da más que todo en las noches. Muchas gracias. Para ver si es el túnel carpal. Muchas gracias, que tengan buen día. Bendiciones. Gracias a usted. ¿Sí le captó, sí, verdad? Sí, sí. Ahí hay dos cosas importantes. El antecedente del cáncer de mama que nos ha hablado, ¿verdad? Ahora, ya no escuché, no sé si lo dijo, si la habían operado y todo, que eso depende mucho, porque puede haber ya un tema que venga desde la parte del hombro, ¿verdad? Ella decía que le dolía la muñeca y que se le adormecía la mano. Hay que ver lo que decíamos. ¿Qué parte de la mano se la duerme? Porque si ella me dice, son los cinco dedos, yo te digo, no es un túnel carpal. ¿Por qué? Porque me está involucrando el quinto dedo y la mitad del cuarto. Ya eso hay que buscar otras causas que generalmente se buscan a nivel cervical. Entonces, son cosas que debemos ir viendo y separando cada caso con cada paciente. Claro que sí. Yo me equivoqué y dije que ella era doña Mauren. En realidad no es doña Mauren, es esta señora que tenemos acá, la vecina de Cañas. Hola, muy buenos días. Soy Mauren Herrera de Cañas, Guanacaste. Tengo 47 años. Necesito que me den alguna solución. Me operaron hace un año y tengo este dedito dormido. No hay manera que se despierte. Me lo han filtrado, pero mi mano no sirve. No puedo ni siquiera enhebrar una aguja. Me cuesta mucho manejar. Gracias. Gracias a usted, doña Mauren. Ok, bueno, dice que tiene un año de operada, pero vean qué interesante. Solamente es el dedo pulgar el que tiene adormecido. Bueno, como les explicaba al principio, veamos parte del video, el nervio mediano, una vez que pasa por acá, tiene una serie de ramas que van hacia todos los dedos. Cada dedito tiene una rama, una pequeña ramita de ese nervio. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente esa rama que va hacia el dedo pulgar tenía algún tipo ya de lesión más antigua, que cuando se liberó no recuperó completamente. Entonces, en el caso de ella, con un año de evolución, lo que uno podría probar es con tratamiento farmacológico. Lo que decíamos, complejo vitamina B dos veces al día o unos dos o tres meses. Y tal vez algún tipo de medicamento antineurítico, que nos podría ayudar a ver si logramos despertar y quitar esa sensación de adormecimiento del dedo pulgar. Estas, digamos, las alternativas terapéuticas van, lo que usted nos explicó hace un rato, van avanzando. Digamos, ustedes empiezan primero con medicamentos, luego con medicamentos y rehabilitación. Exacto. De hecho, hasta llegar a cirugía, digamos. Correcto, Randa. La forma de categorizar un túnel carpal leve, moderado o severo, nos lo da el estudio de conducción nerviosa, lo que les decía. Entonces, basado en eso, yo puedo decir, ok, es un túnel leve. Vamos a empezar uso de férula, terapia física, puedo infiltrarlo, vamos a empezar con fármacos. Ok, un túnel moderado, podemos utilizar todo eso, pero el tiempo de tratamiento es un poquito más prolongado, porque me habla de que tengo más tiempo de exposición de eso. Ya un túnel severo, vieras que prácticamente yo no abarcamos esas opciones, prácticamente lo que decimos es una, hay que operar. Hay que operarlo. Sí, porque usted le puede mandar todo, Randa, pero vieras que no, no da buenos resultados. Muy bien. Yesenia Vargas dice que la mamá tiene 75 años y que la señora usa bastón desde hace 15. Y quiere saber si el uso del bastón por tanto tiempo podría también desencadenar el síndrome del túnel carpal. A ella se le inflama la muñeca y tiene mucho dolor. Claro, excelente, excelente observación. ¿Se piensa que la manita debe estar así? Las personas que usan bastón o andadera, por la presión que ellos ejercen como apoyo, ayuda de apoyo a la hora de caminar, ya sea andadera o bastón, me le meten toda la carga y la presión a la parte de la muñeca, de la palma a la mano. Entonces, lo que ella dice, le duele la muñeca, hay inflamación, hay tensión, hay aumento y claro que puede empezar a producir las alteraciones. Estoy pensando en los ciclistas también, que apoyan, apoyan en las manos. Y es que son periodos prolongados y con mucha carga. Entonces, por eso es que uno en la parte del ciclismo siempre recomienda la posición en la que no lleva la palma a la mano comprimida sobre el manubrio. O sea, no sobre el manubrio, sino aquí abajo. Exactamente, esa es la forma, porque son cuatro o seis horas de darle. Claro, de darle. Sí. Ok, doña María también tiene una pregunta en video. Buenos días, doctor. Mi nombre es María. Una preguntita. A mí, cuando yo me toco aquí, a mí me duele. Hay algo aquí en esta parte que me duele un poquito cuando me toco. Entonces, no sé si tendrá que ver algo con lo que usted está hablando. Muchas gracias. Qué buena observación, Randal. Porque, digamos, cuando hay un túnel carpal puro, no tiene por qué haber dolor a la hora de compresionar ninguna de las zonas. Entonces, ella no decía que tenía dolor en esa zona. Muy probablemente hay que hacerle el diagnóstico diferencial de que sea un proceso de inflamación de la cápsula del pulgar o del carpo que está en esta zona, que por eso genera dolor, ¿verdad? Porque el túnel carpal, usted puede tocar todo y estiparse y todo, pero no va a doler. Pero lo que ella nos explica por la zona, muy probablemente sea un proceso inflamatorio de la cápsula articular. ¿Qué tan compleja es la cirugía y cómo es la recuperación? Bueno, la cirugía es una cirugía ambulatoria, generalmente de 30 a 40 minutos. ¿Es de cortar esa... Sí, se abre, se hace una incisión, se abre y se sutura. La recuperación sí es un poquito lenta. A ver, generalmente uno recomienda al paciente un mes de reposo. ¿De reposo en qué sentido? No levantar cargas, no hacer ningún tipo de fuerza, ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque necesitamos que vaya cicatrizando esa parte y evitar esa fibrosis que decíamos, lo que explicaba anteriormente. Entonces, uno generalmente le dice al paciente, bueno, un mes de recuperación, puedo hacer mis cosas de comer, de bañarme, peinarme, en fin, pero no hacer ningún tipo de carga. Ya después del mes, sí es empezar la actividad un poquito más normal. Durante ese tiempo, sí recomendamos mucho la movilización de la muñeca, ¿verdad? La movilización, hacer algún tipo de actividad con los dedos para ir facilitando el tema de la recuperación. ¿Qué papel juega la fisioterapia? Posoperatoria, importantísima, muy, muy, muy importante, porque nos va a ayudar a bajar la inflamación per se de la cirugía, que va a generar, como cualquier otra cirugía, nos va a ayudar a mejorar la movilidad de la muñeca lo más pronto posible. ¿Vieras que nos pasa mucho? Me prepararon del túnel hace tres meses y ya no se me duerme, pero no me muevo la muñeca. Entonces, ¿qué pasó? No la moví, no hice nada, no hice ningún tipo de actividad. Entonces, hay rigidez de la articulación de la muñeca. Entonces... ¿Están aplicando que hielo, verdad, o agua fría? Esas son compresas de hielo, ¿verdad? Que eso uno lo recomienda, sobre todo, digamos, para las personas que hacen algún tipo de actividad repetitiva, ¿verdad? Que terminan la labor, la jornada, en fin, con dolor, con adormecimiento. El hielo nos puede ayudar a mejorar y a tratar esa parte, ¿verdad? Eso es una de las cosas que podemos hacer en casa, sin ningún problema, todos los días, y nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante. Son periodos cortos, aclaro, 10, 12 minutos lo más de hielo. Entonces, para evitar, porque si se lo dejan 30 minutos, le va a adormecer más bien hielo, le va a empeorar los síntomas. Claro, claro. ¿Una persona que ya fue operada, tiene que seguir utilizando la férula, ese tipo de cosas que usted mencionó anteriormente? No, no, no. Generalmente, uno lo puede utilizar en el primer mes para evitar las flexiones de muñeca, sobre todo si todavía tiene la heridita, con los hilos y todo. Pero ya después de ese tiempo ya no es tan necesario, porque ya no hay tensión en esa zona. A no ser de que lo que explicábamos antes, tiempo después se inicie con síntomas, de que hay que tomar el tratamiento desde fases iniciales. Doctor, ya para cerrar la entrevista, ¿hay alguna forma de prevenir el deterioro en el túnel? Verás que sí, son cosas tan sencillas, Randal, que uno siempre recomienda que lo podemos hacer en casa, incluso en la actividad. Por ejemplo, tener periodos cortos de reposo. Entonces, por ejemplo, independientemente de lo que esté haciendo, trabajo en computadora, en una operaria, con una máquina, con lo que sea, periodos cortos de tres a cinco minutos, ¿qué hago? Disminuyo la fuerza, la tensión, la carga. Puedo hacer movimientos de muñeca. Entonces, simplemente movimientos de flexión, extensión de muñeca, hacia arriba, hacia abajo, diez veces, hacia un lado. Vean esa imagen, Randal, eso es importantísimo, eso lo podemos hacer en casa, ¿verdad? No requiere ningún tipo de equipo especial. La primera imagen, ¿verdad?, que es la movilidad de la muñeca, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. La movilidad de los dedos. Vean qué interesante, uno dice, algo tan sencillo como cerrar los dedos, hacer un puño, tocar las yemas de la punta de los dedos con el dedo gordo. Podemos estar acostados o sentados en una silla y hacer movimientos de hombro, de cabeza. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver eso con el túnel carpal? Vieras que mucho, porque el túnel carpal, el nervio mediano viene desde el cuello. Entonces, yo puedo ayudarle a liberar la tensión y la carga desde la parte del cuello. Entonces, estas pequeñas cositas son cosas que nos van a ayudar. Entonces, gente que, por ejemplo, practica algún deporte, alguna actividad, va al gimnasio. Bueno, ya estamos trabajando también en esto. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y son pequeñas cositas que en casa se pueden hacer fácilmente y que nos van a prevenir la aparición de un túnel carpal. Ya un túnel instaurado, no hay manera de revertirlo. Eso quiero aclararlo. Ya sea leve, moderado o severo, ya no hay forma de echarlo para atrás. Solo en los casos, los que decíamos, como el embarazo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar. Para toda la calidad de vida. Vamos a colocarles esa lámina en el Facebook para que ya con calma después la consulten, ¿verdad? Y hagan los ejercicios porque es una forma de ayudarles. Una última cosita. Dice Graciela Araya, yo trabajé en una textilera. Trabajo manual y trabajo repetitivo, ¿verdad? Exacto. Sufrí mucho dolor en la mano derecha. A veces era tanto que me daban hasta náuseas. Iba donde el terapeuta, me dijo que era túnel carpal. Y me inyectaba B12, vitamina B12, en la muñeca. ¿Eso es bueno? Pregunta ella. Estoy viendo la cara así como de susto. Bueno, la infiltración del túnel carpal se hace con esteroides. El esteroide que es un antiinflamatorio que se coloca en esa zona. La vitamina B12 como parte del complejo de vitaminas B, B1, B6 y B12 funciona vía tomada o vía intramuscular que nos puede ayudar a mejorar. Entonces, esa sería como una indicación. Muy bien. Doctor, gracias. Con todo gusto. A la orden, Randal. Gracias por todas las respuestas. Voy a darles el número de contacto de Randal Zárate, que es fisiatra. Está en el 2233 2085. 2233. Ahí está apareciendo. 2085, lo pueden consultar con respecto al tema que hemos abordado hoy en Buendía o cualquier otro. Un placer. Muchas gracias a usted. Como siempre, que tenga un bonito fin de semana, porque ya es jueves. Ya es jueves, hoy. Muchas gracias, Hernández. Gracias, hermano. Muchas gracias.